Hola amigos, quiero agradecerles por suscribirse a este canal y mandarles un saludo y un abrazo virtual a todos mis suscriptores. Les envío un mensaje de paz, de fe en estos tiempos, de fe en Dios, esperanza y ánimo, ánimo todos los días que vamos a salir adelante. Y hoy vamos a hacer unas ricas arepas, arepas rellenas de pollo. Este platillo es muy popular en Latinoamérica y más para nuestros hermanos venezolanos. Vamos a hacer con este relleno de pollo. Ya tenemos el pollo, lo sofremos primero en el sartén y después se lo sacochamos con todo el sazón, un sazonador, mixto, sal y pimienta. Después lo vamos a decir a echar, les voy a mostrar como. Le vamos a poner mayonesa y cebolla. Y ahora mismo vamos a hacer las arepas. Agua y harina de trigo blanco. Solo necesitamos esto. Esta precocida, esta es la que usamos, esta es la que uso. Y para 5 arepas vamos a utilizar 3 tazas de harina o 300 gramos aproximadamente de harina precocida. Luego añadimos 3 tazas de agua. Si ustedes ven que les está quedando un poco dura, ustedes van palpando y le pueden echar un poquito más de agua. Ya, en este paso lo importante es amasarlo muy muy bien para que no quede ninguna bolita o grumo de masa. Antes de seguir amasando vamos a echarle sal. Media cucharadita o una cucharadita. Sal al gusto. Seguimos amasando bien, bien, bien. Y procedemos a hacer nuestras bolitas de masa. Hacemos estas bolitas así. Luego las aplastamos. También nos podemos humedecer las manos un poquito con agua para trabajar mejor la masa. Y así no se nos pega. Y podemos hacer las arepas perfectas. ¡Gracias! 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 Esta receta es para 5 personas. 5 porciones. Y tenemos nuestra última, nuestra quinta arepa. La hacemos así. Recuerden siempre hacerle como una especie de última pasada a los lados de todo el círculo. Porque le vamos a meter un cuchillo después para rellenarla. Entonces esto es importante para que queden lo suficientemente gruesas para partirlas. Y listo. Nuestras 5 arepas las vamos a asar en el sartén. Vengan conmigo. Con el fuego medio o alto vamos a ir poniendo nuestras arepas. En la sartén sin nada de aceite, ni mantequilla, ni agua, ni nada. Es la sartén bien, bien seca. Y ya estaba caliente. Ya la había encendido como un minuto antes. Le dejamos 5 minutos por cada lado. Aquí, bueno, ya pasaron los 5 minutos de este lado. Ahora vamos a voltearlas. Y esperamos 5 minutos más. Miren qué linda está quedando. Bien asadita. Y ahí vamos. Dos pechugas deshilachadas. Nos faltan dos, eran cuatro pechugas. Bueno, pueden deshilachar. Deshilachar quizás un poquito más lento. Lleva más tiempo. Y cortado mucho más rápido. Vamos a... Es al gusto, ¿no? Este es deshilachado. Creo que esta es la receta original. El pollo tiene que estar deshilachado. Y cortado puede ser de esta manera. Para hacerlo más rápido cuando quizás no tengas mucho tiempo. ¿Ves? Aquí está de las dos maneras. Deshilachar y cortado. Lo hice para que vieran. Miren esto. Ahora lo revolvemos. Igual sabe súper rico las dos. A veces la cebolla tiene un sabor muy fuerte. Así que antes de revolverla con el pollo, yo le voy a echar en este bowl y le voy a echar dos tapitas de limón. Si no tienen limón natural, le vamos a echarle limón o vinagre. Limón ese que ya viene hecho en botella. Lo dejamos así como por un minutito y después se lo vamos a echar al pollo. Es para quitarle ese sabor tan fuerte que tiene la cebolla. Si no quieren echarle la cebolla, no se la he echado, ¿no? Si quieren también se les pueden echar un poquito de ajo. Pero así ya está súper lista. Vamos a echarle la mañonesa. También le pueden echar aguacate. Lo pueden revolver junto con la cebolla y el pollo. Pero bueno, en este momento no tenían aguacate. Así que la vamos a echar así. Gracias por ver el video. Y ya tenemos nuestras arepas. Están un poquito calientes. Esperamos que se enfríen quizá un poquito. Y ven el círculo estilo... Esto es una especie de meseta. Tiene un grosor, una altura, para poder meter el cuchillo bien afilado. Y ya tenemos nuestras arepas. ¡Ellenamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuchillo, mi contenedor. Esto es una cuestión de comerlo así, rápido y fácil. Fácil como es este canal. Es una delicia. Tienen que hacerlo súper fácil. Ustedes vieron el paso a paso. Tienen que hacerlo. Chau. Voy a seguir comiendo mi arepa rellena de pollo. Y los veo en la próxima. Chao.